La Palabra Viva El día de hoy anunciar la paz, paz en medio de la tormenta, paz en medio de la crisis, paz en medio de los momentos complejos y angustiosos de la vida en la cual nos movemos tantos de nosotros, pero con la certeza de que con Dios en el corazón, porque eso será lo que anuncian sus discípulos la paz, habla de justicia, habla de verdad. La justicia habla de reparación, habla de todos esos términos que engloban indudablemente ese valor maravilloso que significa la paz. La paz es el mismo Dios, es el mismo Jesús y por ello la tarea y la visión a sus discípulos vayan y anuncien la paz, llevándoles entonces el consuelo en medio de los tormentos en los cuales se camina, en medio de las enfermedades, en medio de tantas cosas complejas como todos debemos enfrentar. Pero que sintamos siempre la paz, la tranquilidad, la seguridad y que somos abrazados por el amor infinito del Padre. A todos, un muy feliz día. Bendecido por el Señor.